hey banda caracolera muy buenos días mi propuesta hasta tu casa este mensaje va dirigido principalmente a los partidos políticos a las coaliciones de partidos políticos y a todos los candidatos que en las próximas elecciones buscarán un puesto de elección gobernadores diputados diputados congresos y alcaldías 15 gobernaturas 30 congresos locales y mil 900 ayuntamientos se estarán renovando en estas próximas elecciones desde el año pasado estamos viviendo una situación nunca 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 vivida los efectos de una pandemia que ha sido demoledor en nuestras vidas vidas perdidas vidas enfermas que ha dejado esta pandemia del coronavirus también esta pandemia ha traído el aislamiento social el distanciamiento social así que le tengo la siguiente propuesta a todos aquellos que andan buscando un puesto público un puesto político mi propuesta se llama así mi propuesta hasta tu casa y trata de la siguiente manera es que hagamos equipo los super caracoles con el candidato y que en una unidad móvil sonorizada recorramos las calles las colonias las ciudades donde se llevarán a cabo estas elecciones como tú puedes ver como tú puedes ver en la siguiente imagen el candidato iría en la parte superior de la unidad con un micrófono en mano presentándose ante sus seguidores simpatizantes y ante el electorado diría yo soy Roberto Contreras estoy jugando por tal partido y quiero la alcaldía la diputación la gobernatura y la gente desde sus casas desde la puerta de sus casas de las azoteas podrás estar viendo y escuchando las propuestas y la presentación de este candidato con eso que ganaríamos la sana distancia evitaríamos las aglomeraciones y eso sería maravilloso amigos aspirantes a algún puesto político pongo a me pongo a tus órdenes pongo a tus órdenes este proyecto ojalá te guste tiene un alcance fuerte directo con la gente que va a elegir y también pongo esta idea a todos mis compañeros músicos de todos los estados donde habrá elecciones para que lo lleven a cabo para que busquemos el trabajo que no hemos tenido desde hace un año para que buscamos fuente de trabajo y fuente de ingresos compañeros músicos los pongo a tu disposición si tienes alguna duda alguna pregunta puedes llamarme al 228 1 32 86 72 y si quieres reunirte conmigo ahí te dejo el número soy tu amigo la sombra cantante y director de los super caracoles júramelo que no abrón